amigos que tal saludos cordiales muy buenos días sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal nexus ecua biker disculpen el desorden estoy acabando de armar ese motor y también estoy haciendo el abc completo ya para que salga esta motocicleta funcionaria es una motocicleta completamente nueva y me dije por qué no compartir por qué no compartir lo que es el asentado de motor al menos lo que los fabricantes ecuatorianos no fabricantes lo que los ensambladores ecuatorianos recomiendan hacer pero yo creo que esto es a todo nivel de latinoamérica al menos en motos chinas yo creo que se debería seguir estas recomendaciones muy bien aquí yo tengo el manual manual de su kida motors pero les voy a ir leyendo y les voy a ir dando unos tips y unos consejos para cómo asentar el motor muy bien lo primero que se hace bueno esto para los talleres autorizados que lo que damos es el mantenimiento y el ensamblaje final ya para que la moto salga a rodar es el engrase total de todas sus partes yo me he encontrado con muchas motocicletas que ya armadas pero están completamente secas los rodamientos están secos las pistas de dirección están secas entonces siempre volver a engrasar todo todos los rodillos todos los ejes para que la motocicleta salga funcionando a la perfección y para que no dé problema en muy poco tiempo otra cosa muy importante en las motocicletas nuevas especialmente los que tienen tanque de metal suelen venir con un líquido dentro ese líquido es un antioxidante hay que drenar todo ese antioxidante y luego poner gasolina eso bueno eso es para los talleres cuando la moto está muy muy nueva y lo otro que hay que hacer es sacar la bujía mandar un poquito de aceite sintético cualquier marca esta sea mandar un poquito de aceite ahí para que cubri que la parte alta de lo que es el pistón recuerden que estas motos están guardadas mucho tiempo y puede ser que uno de los anillos esté un poco pegado y lastime al cilindro por eso se manda un poquito de aceite y se da con el crank de arranque unas leves pataditas para que se mueva el pistón posteriormente eso ya se procede al prendido también se revisa lo que es el aceite de motor algunos recomiendan que si es que la motocicleta ha estado más de cuatro meses parada literalmente se cambie ya el aceite de motor recuerden que el aceite de motor también tiene un tiempo de vida útil y también tiene un tiempo de caducidad entonces algunos fabricantes recomiendan que ya cuando la motocicleta haya estado más o menos unos cuatro meses guardada parada que no se haya vendido hay algunas motos que quedan rezagadas y quedan para vender el próximo año entonces literalmente se cambia el aceite apenas salen del primer servicio y bueno que dice en el manual del asentamiento del motor dice que durante los primeros mil kilómetros la motocicleta no deberá pasar los cinco mil revoluciones por minuto entonces esta motocicleta no tienen dónde medir las revoluciones pero más o menos no debería pasar más de los 60 kilómetros por hora en los diferentes cambios ya en el máximo cambio que sería quinta estas motocicletas sólo tienen cinco cambios no debería pasar de los 60 kilómetros por hora y tampoco deberíamos acelerar hasta el fondo máximo hasta la mitad que vendría a ser las cinco mil revoluciones y de pronto tu moto tiene un tablero normal un tablero con revoluciones pues podrás controlar ahí y otra vez escuché una barbarie un cliente me dijo que alguien le ha recomendado que acelere a fondo desde el principio que comience a darle todo para que la motocicleta se vaya acostumbrando y para que sea veloz una completa mentira si usted comienza a acelerar como loco desde el principio créame que esa motocicleta en pocos meses va a estar dando problemas porque por exceso de desgaste recuerden que todo está nuevo todo está apretadito todo está por lubricarse entonces si ustedes le van a dar como locos desde el primer día esa motocicleta les dará muchos dolores de cabeza lo siguiente que dice en el manual dice durante los primeros 2000 kilómetros la motocicleta no deberá sobrepasar los las 6000 revoluciones justamente esto con el primer punto durante los 2000 kilómetros máximo hasta las 6000 revoluciones dice no recorrer distancias largas continuas en el periodo de asentamiento o sea si es que yo saco mi motocicleta y el primer día me quiero dar toda la vuelta en ecuador entonces estamos completamente equivocados porque la motocicleta deberá tener un periodo de asentamiento de motor dice es importante que sepa que la temperatura de la motocicleta en el proceso de asentamiento tiende a ser mayor porque el motor está completamente nuevo y es por tanto que debe existir cuidadosamente el asentamiento como se los vamos explicando a continuación ok lo próximo que dice el asentamiento de un motor es clave para extender la vida útil de la motocicleta muy importante como les iba comentando anteriormente y aquí nos da una tabla de referencias más o menos a qué velocidad tenemos que ir en los primeros de 0 a 1000 kilómetros dice que en primera máximo hasta los 15 en segunda ya podemos subir hasta los 30 en tercera hasta los 45 en cuarta hasta los 55 y en quinta hasta los 65 como les digo la moto no debería pasar los 65 kilómetros por hora en los primeros mil kilómetros de 1000 a 2000 kilómetros tenemos ya que podemos acelerar un poquito más en primera hasta los 20 kilómetros en segunda hasta los 40 en tercera hasta los 55 en cuarta hasta los 65 y en quinta hasta los 75 obviamente si tu motocicleta tiene sexta aquí tenemos la tabla referencial de 0 a 1000 kilómetros a 75 kilómetros y de 1000 a 2000 kilómetros perdón hasta 85 kilómetros por hora así tenemos que asentar suave el motor para que para que todas las piezas vayan lubricándose y se vaya acoplando al motor y para que si nuestra motocicleta tenga una larga vida y para que nos dé muchas pero muchas alegrías tenemos aquí importante esto generalmente son especificaciones bueno si alguien quiere leer puede tomar una captura de pantalla pero estas son especificaciones más para el cliente y aquí dice lo importante es obligación del propietario realizar los mantenimientos como indica el manual de control ahora mismo yo les voy a decir cada cuánto se cambia el aceite porque se cambia el aceite y algunos se han preguntado por qué tan seguido porque las motocicletas hasta llegar a los 1000 kilómetros tiene que cambiarse el aceite tres veces entonces vamos directamente a lo que es el manual aquí tenemos bueno esta esta misma marca son un grupo son un grupo motor 1 suquida chao yang y x1 helmet yo creo que este es dedicado este es dedicado a repuestos y este es dedicado a cascos y estos dos son ensambladores y distribuidores de motocicletas entonces dice que el primer mantenimiento tiene que ser a los 300 kilómetros una vez que la motocicleta sale ya a rodar a los 300 kilómetros hay que hacer una revisión porque porque de nueva siempre va a haber pernos flojos a pesar de que nosotros al menos yo acostumbro a mandar revisando todo todos los pernos que todo esté bien engrasado que todo esté bien apretado que todo esté funcionando pero es importante hacer una revisión a los 300 kilómetros y también cambiar aceite a los 300 por qué porque ese aceite primero si es que no se cambia digamos que la motocicleta haya tenido menos de cuatro meses o no se cumple a las especificaciones del fabricante entonces ese aceite tiene que ser reemplazado porque ustedes no saben la calidad del aceite que viene puesto de fábrica y tampoco saben si puede contener suciedad o tal vez puede ya estar en tiempo de caducidad entonces a los 300 kilómetros sacamos ese aceite de fábrica y ponemos un aceite semi sintético o recomendado full sintético para qué para mantener la máquina luego yo recomiendo a los 600 no un mantenimiento general sino una revisión y posteriormente vamos por los 1000 y luego cada 1000 kilómetros va a los 1000 luego recomiendan a los 3000 aunque yo recomiendo cada 1000 kilómetros realmente en este clima el aceite se quema bastantísimo las motos se recalentan bastante entonces yo al menos aquí a mis clientes recomiendo cada 1000 kilómetros cada 1000 kilómetros el cambio de aceite semi sintético y aquí nos dice que no más debemos hacer a la motocicleta en cada mantenimiento bien esto es un mantenimiento los 300 kilómetros que debamos hacer primero cambiar el aceite del motor luego limpiar y calibrar la bujía si es necesario recuerden que la bujía también tiene una medida de calibración si es que no está la medida exacta la motocicleta va a trabajar mal va a tener una mala chispa ya estaremos viendo en un próximo vídeo cómo limpiar y cómo calibrar una bujía que haría ajustar válvulas de admisión y escape si es necesario obviamente que tiene que ser necesario porque la motocicleta está recién ensamblada y pues todos los componentes se van asentando así es que chequear y ajustar las válvulas de admisión y de escape luego dice revise el carburador y el filtro de combustible muy importante si es que la motocicleta esté en un ambiente muy húmedo esté en un ambiente muy polvoriento es necesario revisar los filtros de aire y los filtros de combustible revisar el electrolito de la batería y limpiar sus contactos bastante importante cuando la motocicleta va a salir ya para rodar generalmente se le deja cargando una hora la batería esté o no esté descargada se le deja cargando para así alargar la vida útil se le deja cargando completamente la batería y posteriormente nos dicen que tenemos que engrasar los bornes para que no se nos sulfate para que no se nos oxide en pocas palabras no se nos sulfate sería la palabra correcta y también rellenar el electrolito en este caso esta batería es de gel sellado no tenemos necesidad de rellenar el electrolito cuidado con hacer algo que el otro día me contaron que han hecho han destapado han destapado esta lámina de aquí que dice de fábrica no abrir no sé si no saben leer o que ahí dice no abrir han abierto eso y han metido ácido de batería literalmente quemaron la batería por completo porque el ácido le hace pedazos a lo que es el gel y prácticamente la batería deja de servir entonces cuidado con hacer eso estas baterías vienen selladas ya cuando no dan más no dan más simplemente se reemplaza y ya no tiene más vida útil es libre de mantenimiento entonces lo siguiente es revisar el sistema eléctrico luces claxon luces de stop por lo general en motocicletas nuevas no suele fallar pero de pronto vino flojo algún contacto y se nos afó entonces muy importante revisar revisar todo lo que concierne con el sistema eléctrico luego chequear el desgaste de zapatas freno delantero y posterior muy importante a veces los clientes son bastante pesados entonces se cuelgan de lo que son los frenos entonces siempre hay que estar pendiente para evitar que se raye lo que es el disco lo otro que dice revisar líquido de frenos revisar líquido de frenos muy importante revisar el cable del acelerador y del embrague cómo vamos a revisar sacamos esta parte de aquí y jalamos si nosotros vemos una de sus almas que ya está despegada que ya está rota literalmente tenemos que cambiar porque el cliente se va a quedar botado en cualquier lado ya que eso se den muy rápido donde se rompe una comienzan a romperse todas revisar las pistas de dirección cómo se revisa las pistas de dirección la moto tiene que estar elevada como está ahorita y nosotros movemos movemos lo que son las barras para adelante y para atrás si es que se mueve con todo el chasis quiere decir que está completamente bien pero si es que ustedes escuchan un leve movimiento aquí justamente donde va la pista de dirección quiere decir que está de apretar o inclusive algunas veces de cambiar porque se rompen entonces revisar las pistas de dirección revisar la tensión de la cadena también bastante importante ya les voy a mostrar cómo se debe templar la cadena adecuadamente revisar la presión de las llantas 22 adelante y 25 en la parte posterior 25 libras de presión luego revisar presión de las llantas ajustar tuercas y millos también en motocicletas chinas que vibran bastante es muy importante revisar todo esto porque podemos botar pernos si es que no revisamos y por último revisar fugas del motor a veces falla algún empaque algún retén entonces muy importante cambiar a tiempo y nos evitamos cualquier problema ahora mismo yo les muestro cómo tensionar la cadena de la forma adecuada aquí tenemos en este lado cómo tensionar la cadena mantenga la cadena siempre lubricada con grasa de litio o lubricante para cadenas yo en este caso tengo grasa de litio de la marca bistoni grasa de litio también tengo lubricante de cadena marca top one cualquiera de las dos están muy bien para aumentar su vida útil evite cambios de velocidad repentina yo quiero hablar quiero hacer un solo vídeo de esto que hay algunos que frenan con el motor muy bruscamente y prácticamente ahí se acaba la vida útil de lo que es la cadena y también se comen lo que es la caja de cambios vamos a hacer un vídeo muy detallado cuando tengamos un motor abierto para explicarles estos contras que tiene el frenar con el motor y aquí tenemos el juego de la cadena el juego libre más o menos es de dos a tres centímetros que tenga esa fuga vamos a la motocicleta la motocicleta tiene que estar asentada sobre su pata de apoyo una vez que está sentada sobre su pata de apoyo aquí nos dice que tiene que haber de dos a tres centímetros vemos recta y más o menos medimos de dos a tres centímetros muy bien entonces siempre tiene que tener ese jueguito la cadena porque recuerden que cuando se asienta la amortiguación la cadena se tiembla más y si es que está muy templado no tiene juego nos vamos a cargar la cadena y cómo calibrar las bujías también miren justamente está aquí el huelgo de la luz de la bujía debe ser de 0.6 a 0.7 milímetros entonces qué vamos a hacer vamos a tomar nuestras galgas cuando vayamos a calibrar lo que vamos es a limpiar con un cepillo de acero delgadito toda la punta toda esta parte que salga todo el carbón y vamos a medir con una galga 0.6 a 0.7 milímetros tiene que tener el electrodo y la punta de tierra entonces debe de haber 0.6 a 0.7 milímetros doble con cuidado el electrodo en caso de estar muy abierto o muy cerrado también les dejo yo esta página por si ustedes quieren tomarle una captura y ustedes quieren tener una idea de cómo se da el mantenimiento como les digo es una guía es una guía de lo exterior pero sin embargo aquí no hay nada de motor no hay nada de tuercas de ajuste no hay absolutamente nada de información aquí están los talleres autorizados aquí están los cuántos kilómetros aquí están los apuntes por si algo tenemos que apuntar bienvenida seguridad en la conducción nos indica que no más tiene la motocicleta y aquí está la guía para el usuario entonces este cuadernito de aquí tenemos que entregar al dueño de esta motocicleta mis amigos ha sido un placer conversar con ustedes compartir un poquito con ustedes sobre cómo son los mantenimientos de motocicletas nuevas como es el asentamiento de motor y algunos datos técnicos sobre esta motocicleta mis amigos espero se suscriban me dejen su like su comentario muchas personas estarán preguntándose cuánto vale una motocicleta de estas y qué características tiene bien es una motocicleta 200 centímetros cúbicos de la marca suquida comercializado aquí en ecuador un motor tipo l bueno para ser más exactos es 196 centímetros cúbicos accionados por palillos un motor muy confiable más o menos aquí en ecuador está de 2000 a 2400 dólares americanos dependiendo de la casa comercial 200 centímetros también hay una versión 250 igual casi es el mismo diseño marca suquida del mismo grupo motor 1 listo mis amigos se suscriben su like su comentario nos estamos viendo próximamente